Sentí tristeza Despertó la realidad y fue la muerte de mi alegría y mi ilusión de no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos, te pregunté si todavía me querías Con silencio contestabas mi pregunta, si es tan divina la verdad, ¿por qué mentiras? Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenía Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué mentiras? Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenía Yo con un poco de tu amor me conformaba Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno